Mi nombre es Andrea Finocchietti, yo trabajo en el área de marketing y comunicaciones de Pichón River y de Azbovillo Consultores, que forma parte de EFCA, una de las empresas organizadoras de Batimates Podivienda. Ya la exposición tiene gran magnitud en cuanto a expositores, a metros cuadrados, siempre hay renovación, siempre hay empresas nuevas. La realidad es que, bueno, es como mantener un éxito, o sea, la feria ocupa los tres pabellones de la rural, se sigue manteniendo con esa estructura. Para la edición que viene, digamos, estamos con todo un proyecto nuevo, con todo un sector nuevo en un pabellón entero, o sea, con lo cual año a año va creciendo, se van incorporando empresas internacionales, o sea, este año hay el pabellón de las empresas italianas, hay un pabellón de las empresas brasileras, están las empresas chinas que están todos los años que participan, hay empresas turcas, o sea, en realidad siempre la parte internacional está presente. Batimates Podivienda, esta es la decimotercera edición, en realidad este año convive en paralelo con Alubi, que es la sexta exposición internacional del vidrio y del aluminio. La expo ocupa toda la rural, los tres pabellones, está sectorizada, tiene el pabellón azul, que es el área de revestimientos, el pabellón verde, que es todo lo que es instalaciones, y en el pabellón amarillo, una parte de servicios y productos, para la construcción, y la otra parte es donde convive junto con Alubi, que es todo el vidrio y el aluminio de la industria aplicados a la construcción. Acá conviven todas las empresas que hacen al rubro de la industria y de la construcción. Este año, como agregado, como contenido académico, junto con la Fundación UOCRA, se realizó un foro de capacitación, y se realizaron las segundas olimpiadas de formación profesional, que eso está funcionando en el pabellón 9, que compiten durante los cuatro días de la exposición, en distintas características, en lo que es la parte de instalaciones, la Sociedad Central de Arquitectos se entrega por cuarto año consecutivo, junto con Batimates por Vivienda, el premio a la trayectoria, que este año, bueno, le toca nada más nada menos que al arquitecto César Peli.